A partir del sábado será posible la movilidad entre las provincias de nuestra comunidad, aunque se mantiene el cierre perimetral de Castilla y León. Así se ha acordado hoy en Consejo de Gobierno Regional que levanta dos de las restricciones vigentes en este momento. La segunda consiste en la suspensión del límite de 25 personas como máximo en el interior de los lugares de culto, fijando la asistencia máxima a un tercio del aforo de cada templo. Buenas tardes, es jueves 18 de febrero. También les contamos que la Junta confía en que Moderna cumpla su compromiso y la próxima semana y la siguiente lleguen dosis que permitan recuperar la vacunación a los sanitarios de primera línea que, como saben, en la jornada de ayer no pudieron recibir su segundo pinchazo. Hay un compromiso por parte de la compañía de la próxima semana y principios de la siguiente incrementar esas entregas que ahora se han visto mermadas, repito, a nivel nacional, inclusive en el resto de países europeos también se han visto en la misma circunstancia, pero claro que estamos muy encima y estamos pidiendo que se cumplan los plazos. Ningún positivo se ha detectado tras el cribado masivo realizado este miércoles en la zona básica de salud de Muñico. 214 vecinos respondieron a la llamada de la Junta. Aproximadamente un 30% de las cartillas sanitarias tras detectarse un brote en la residencia de Solana. Y afortunadamente en la última jornada no se ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus ni en el Hospital de Ávila ni en residencias. Después les contaremos la última hora de esta crisis sanitaria, pero en la capital, cambiando de asunto, nos iremos hasta el complejo deportivo Manuel Sánchez Granado. Allí se van a habilitar medio centenar de plazas de aparcamiento, según se ha acordado hoy en Junta de Gobierno local. Soraya García. Después de pavimentar la zona, ahora se pretende señalizar este espacio previa solicitud a la policía local. Más de 50 plazas se habilitarán aquí, junto al complejo deportivo Manuel Sánchez Granado. Y en el medio rural, la Diputación de Ávila y el Consorcio Provincial Zona Norte dan los primeros pasos para subvencionar la tasa de basuras al 100% a sectores económicos de la provincia, declarados no esenciales durante la emergencia sanitaria de la COVID-19 en 2020. Una medida que beneficiará alrededor de 3.000 autónomos y pymes. Y no falta el deporte. En esta liga dividida en dos fases, Ávila Sala encara el partido del domingo con calma, pero conscientes de lo que hay en juego. El objetivo de la salvación. Mercedes Gómez reclama mantener la unidad en el grupo y confía en sus posibilidades. Son centenares los jugadores que componen los equipos de la tercera división en nuestra comunidad, pero el futbolista más joven de Castilla y León está en la cebrereña. Se trata de Manu de Juan y hemos estado con él. También con su hermano, con el que comparte plantilla. Es la imagen de esta jornada de jueves 18 de febrero, un día en el que la mínima registrada aquí en la capital ha sido de 6 grados. En la provincia, 4 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con la última hora de esta crisis sanitaria. Tras muchas jornadas negras en Ávila, no hay fallecidos en las últimas horas ni en el complejo asistencial ni en residencias por coronavirus. La Junta notifica 47 nuevos positivos con 45 brotes activos, que son 9 menos que el día anterior y 399 casos vinculados, que son 80 menos. La tasa de incidencia acumulada sigue descendiendo y se sitúa en 255 casos por 100.000 habitantes a 14 días y en 89 a 7 días. Los ingresos en el hospital también continúan acelerando su caída en la última semana, con 63 personas en planta y 7 en la UCI. No hay nuevas aulas confinadas en Ávila, donde permanecen cuatro en cuarentena. Y en este jueves, como es habitual, se ha celebrado Consejo de Gobierno Regional. Este ha acordado levantar dos de las restricciones vigentes en este momento. La primera de ellas se refiere a la apertura del cierre perimetral por provincias, aunque se mantendrá el cierre de la comunidad. La segunda consiste en la suspensión del límite de 25 personas como máximo en el interior de los lugares de culto, fijando la asistencia máxima a un tercio del aforo de cada templo. Son medidas que mañana se publicarán en el boletín oficial de Castigui-León, tal y como ha afirmado el vicepresidente IGEA, y que entrarán en vigor a las cero horas del próximo sábado. Hemos dicho que estábamos esperando el auto, porque eso es lo que iba a producir unas medidas u otras, dependiendo de cómo fuera el auto. Por esa razón, se tomó ayer la decisión de mantener los cierres de la actividad no esencial a las ocho. Eso condiciona un grado de elevación de restricciones. Y como la incidencia continúa descendiendo a buen ritmo, hemos tomado las decisiones que teníamos previstas, que es poco a poco, con muchísima prudencia, como nos ha pedido la ministra, como nos ha pedido la ministra ayer, eliminando restricciones. La Junta confía en que Moderna cumpla su compromiso y la próxima semana y la siguiente lleguen nuevas vacunas, incluidas las que no lo han hecho esta. Esto permitiría aplicar la segunda dosis a los sanitarios de primera línea que continúan pendientes de garantizar su inmunidad. La noticia saltó en la jornada del miércoles. Numerosos sanitarios acudían a recibir la segunda dosis de su vacuna de Moderna, pero no pudo ser por falta de unidades. Y es que de las 4.000 vacunas que esta semana llegaban a Ávila, ninguna era de esta farmacéutica. Ahora la Junta confía en el compromiso de Moderna de recuperar las entregas a partir de la próxima semana. Hay un compromiso por parte de la compañía de la próxima semana y principios de la siguiente, incrementar esas entregas que ahora se han visto mermadas, repito, a nivel nacional, inclusive en el resto de países europeos, también se han visto en la misma circunstancia, pero claro que estamos muy encima y estamos pidiendo que se cumplen los plazos porque no hay cosa más importante que tengamos que hacer ahora que vacunar a esos colectivos preferentes y por supuesto que los sanitarios lo son porque son los más expuestos y ojalá estemos en presencia del cumplimiento de la palabra dada. Si ocurrió con Pfizer, que hubo una merma en la entrega y luego compensó, esperemos que ocurra lo mismo con Moderna. Sanitarios y sindicatos han criticado que no hubiese reserva para garantizar esa segunda dosis. No tendría mucho sentido tener una reserva estratégica en previsión de que algo pueda ocurrir. Yo creo que eso sí sería también reprochable a la Administración y a la Junta de Castilla y León de que tenemos vacunas guardadas por si ocurre algo. Nosotros lo que creemos es que hay que poner toda la vacuna cuando hay un compromiso además por parte del Ministerio que no se iba a ralentizar en ningún caso las entregas. Algo en lo que también ha incidido la consejera de Sanidad. Nos hemos creído lo que nos dicen y no creerlo era complicado también porque si a ti te dicen que vas a recibir vacunas, pues pones todas. ¿Por qué pones todas? Porque, hombre, si pones todas, si yo puedo vacunar a 100 personas porque me aseguras que voy a tener las vacunas dentro de X días para vacunarles nuevamente a esas 100 personas, pues les pongo a las 100 personas la primera dosis. Pero si no te creo, pues tendré que poner 50 para guardar. Verónica Casado recuerda además que hay margen. El abanico es de 28 a 45 días. Es decir, que aunque esto se desplace una semana, estamos a tiempo para que esa vacuna no se pierda ningún tipo de efectividad y desde luego sea válida. Pero los procuradores del PSOE piden explicaciones a la Junta por el aplazamiento de la segunda vacuna al personal sanitario. Y es que dicen que desde hace días la Administración regional ya conocía que no había suministro de dosis. Los procuradores socialistas Miguel Hernández y Soraya Blázquez critican la mala gestión de la Junta en el proceso de vacunación del personal sanitario de primera línea después de conocerse que se ha aplazado la segunda dosis al menos hasta la semana que viene por falta de stock. Los parlamentarios denuncian que no se trata de un hecho repentino porque dicen la Junta lo lleva anunciando varios días y ya sabían que no iba a haber dosis, circunstancia que a juicio de Hernández y Blázquez evidencia la improvisación con la que actúa la Consejería de Sanidad y la escasa sensibilidad con la que se está tratando al personal del hospital de atención primaria y de emergencias. Se preguntan los socialistas por qué se ha citado a vacunarse al personal sanitario si no estaba garantizado el suministro de la segunda dosis con el riesgo que puede conllevar el aplazamiento. Y mientras, en nuestro país, nuevo criterio de vacunación ya no se vacunará por ser de riesgo, sino por franjas de edad especialmente. El objetivo es claro. Vacunar, vacunar y vacunar. El proceso de vacunación ya no continuará con colectivos de riesgo. A partir de ahora se inmunizará por tramos de edad. Una vez concluida la vacunación de las personas mayores de 80 años, reitero, objetivo prioritario, pasaremos a vacunar a las personas comprendidas entre 79 y 70 años. Y una vez concluida este grupo etario, el siguiente con vacunas RNMA será 60-69. Se espera que a finales de marzo ya se hayan inmunizado a más del 80% de las personas mayores de 80 años. ¿Vacunado, jefe? Solo se utilizará la vacuna de AstraZeneca para menores de 55 años, donde está probada su eficacia. Que una vez concluya los grupos que ya ustedes saben y conocen, empezarán a vacunar también a grupos etarios de 45 a 55 años. El resto recibirán las de Pfizer y Moderna. Paralelamente serán inmunizados los enfermos crónicos o con patologías de riesgo. Personas con patologías con alto riesgo no van a seguir criterios etarios. En ningún caso se podrá elegir vacuna y el objetivo sigue siendo que el 70% de los españoles esté inmunizado antes del final del verano. Y Muñeco ha acogido este miércoles el noveno cribado masivo que se realiza en la provincia. Estaban llamadas unas 900 tarjetas sanitarias y en torno a un 30% se sometieron a estos test. No hubo ningún positivo. El Ayuntamiento de Muñeco se convertía en el centro de las pruebas serológicas, cuya finalidad es detectar asintomáticos positivos con el fin de cuarentenarles cuanto antes y también a sus contactos estrechos. Nos han indicado realizar este cribado porque la incidencia en la zona ha subido mucho de repente porque han aparecido casos localizados en la residencia de Solana. De los 214 vecinos de esta zona básica de salud que acudieron a realizarse el test de antígenos ninguno ha resultado positivo, algo que da tranquilidad a sus habitantes. Para nosotros supone primero una confianza porque si salimos o sea se está viendo que no hay positivos y que estamos haciendo las cosas bien entonces para nosotros es una garantía de que la gente está sana. Se ha comprobado que este tipo de cribados nueve realizados por la Junta hasta el momento en la provincia son muy efectivos. Lo que hemos comprobado ha sido que más allá de la detección de los positivos asintomáticos que es muy importante también se ha realizado la vigilancia epidemiológica y hemos experimentado una reducción también en el número de positivos y en el número de contagios en la zona básica de salud donde lo hemos realizado. Entre las tres y las seis de la tarde el operativo organizado por la Junta con la colaboración de Cruz Roja, ARPA y la Guardia Civil funcionó adecuadamente. No se descartan nuevas pruebas masivas en la provincia. Y en medio de la crisis económica los que siguen saliendo a la calle son los hosteleros. En la plaza de Santa Teresa se reunieron en la noche de ayer para visibilizar la situación del sector. Según recoge Diario de Ávila y se puede ver en estas imágenes los asistentes llevaron un ataúd y velas a la concentración en la que reclamaban ayudas directas y la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León por las medidas impuestas. Como cada jueves se ha celebrado Junta de Gobierno en el Ayuntamiento. Nuestra compañera Soraya García se ha desplazado una de las ubicaciones que ha sido protagonista de uno de los acuerdos adoptados. Así es, estamos junto al complejo deportivo Manuel Sánchez Granado que contará con medio centenar de nuevas plazas de estacionamiento señalizadas en la zona. Ahora está pavimentado pero antes este espacio era de arena. El Ayuntamiento de Ávila solicitará a la policía local una propuesta para materializar el proyecto de señalización. La nueva señalización de estacionamiento en esta zona cercana al complejo deportivo Manuel Sánchez Granado ha sido uno de los asuntos principales de la Junta de Gobierno. Tras la pavimentación de este espacio ahora el consistorio solicita a la policía local una propuesta de ubicación de las plazas de aparcamiento y de cómo organizar la circulación ya que se accede desde la calle Virgen de la Portería. De esta manera se pretende evitar un uso indebido de dicho espacio. Contará en este espacio del complejo con 41 plazas de estacionamiento de vehículos y 10 de estacionamiento de motocicletas. También habrá una plaza de estacionamiento de personas con movilidad reducida y otra reservada a vehículos de emergencias además de habilitar espacio para el estacionamiento de bicicletas. Por otro lado en el área de contratación se ha dado cuenta del decreto de alcaldía para adjudicar el servicio bancario de pago mediante dispositivos TPV así como de pagos telemáticos a través de la página web y la sede electrónica del Ayuntamiento de Ávila. La entidad adjudicataria ha sido CaixaBank en el precio unitario por operación de 0,40 céntimos de euro por ciento. El contrato de adjudicación es por un año con una prórroga de cuatro o más en periodos de dos anuales. Mediante esta adjudicación se da un paso más para implantar el pago telemático de los servicios municipales. Una junta de gobierno en la que también se ha dado cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda en relación a la aprobación del nuevo calendario fiscal para 2021. En cuanto a las reservas de agua estas siguen al 100% de su capacidad total. Al equipo de gobierno el Partido Popular le pide más bonificaciones en los tributos municipales. Reconocen los populares que son necesarios recursos para el consistorio pero creen que no se está teniendo en cuenta el contexto de crisis. Lo que puede ocurrirles es que en el momento de intentar cobrar estos tributos municipales se encuentren con que haya negocios o autónomos que no puedan pagar porque ya hayan tenido que cerrar o cesar su actividad. Es por eso que aunque por mucho que nos lo rechace el equipo de gobierno desde el grupo municipal popular vamos siempre a exigir que implementen bonificaciones y exenciones tributarias municipales. No dejamos al PP que ya saben celebra Congreso Extraordinario el próximo 20 de marzo. Esta mañana el presidente del comité organizador ha ofrecido todos los detalles de este proceso. 3.738 miembros del Partido Popular de Ávila están llamados a participar en el proceso congresual del que saldrá el presidente del partido. Podrán participar todos los afiliados con cuotas al corriente de pago que deberán inscribirse tanto para poder votar al precandidato ser electos o ser candidatos a compromisarios. El número de personas que conforman el Congreso que tiene la condición de compromisario asciende a 1.296 personas. De ellas 257 personas son compromisarios natos son los miembros de la Junta Directiva 257 11 miembros de la Comisión Organizadora y los electos ascienden a 1.028. De esos 1.028 964 son del PP de Ávila y 64 de nuevas generaciones. Tras elegirse la Comisión Organizadora y aprobarse el reglamento del Congreso se ha abierto el plazo de presentación de precandidatos a la presidencia y la inscripción como compromisario. Siendo el día 2 de marzo el fin del fin de plazo de la presentación de precandidatos. Dos días después el 4 de marzo proclamaríamos los precandidatos y en su caso si hubiera más de un precandidato que cumpla los requisitos se celebraría una campaña electoral repito entre el 6 y el 10 de marzo. El 4 de marzo termina el plazo para inscribirse para participar en el Congreso y el 8 para inscribirse como compromisario. El día 12 de marzo tendría lugar la elección de compromisarios y votación a precandidato y el 20 de marzo se celebraría el Congreso Extraordinario Provincial. Si hubiera sólo un precandidato que cumpliese los requisitos 75 avales y 12 meses de afiliación no sería necesario realizar votación y quedaría proclamado automáticamente. Si hubiera más de un precandidato si uno de los precandidatos una vez realizada la votación alcanzara más del 50% de los sufragios y tuviera una diferencia de 15 puntos con el siguiente precandidato sería proclamado candidato único directamente para el Congreso. Un proceso que desde el PP aseguran estará marcado por la democracia y la transparencia pero también por la crisis sanitaria por lo que se incluirá los canales telemáticos para preservar la seguridad. Y en esa misma rueda de prensa aunque como delegado de la Junta José Francisco Hernández ha asegurado la subvención de 200.000 euros destinada a derribar la antigua estación de autobuses Transcor firmase este destino por parte del alcalde en la jornada de ayer. Está consignado los presupuestos y estaría a disposición del Ayuntamiento de Ávila ese crédito presupuestario para demoler la antigua estación de autobuses. Hablamos ahora del PSOE nuevo encuentro de su secretario provincial Jesús Caro y los representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT con el fin de analizar las principales necesidades de nuestra tierra y los proyectos sobre los que está trabajando el gobierno en la provincia. Un encuentro que es continuación de los que ambas partes ya han venido celebrando en los últimos meses. Y también encuentro aunque telemático de los representantes de Por Ávila con la plataforma SOS Turismo Rural de Castilla y León se han hecho eco de sus principales reivindicaciones. Los profesionales del sector piden que se les deje trabajar porque aseguran que se trata de un turismo seguro y con gran importancia en el medio rural. Piden desde dicha plataforma que desde ya haya una desescalada segura y progresiva. Pues seguimos mirando al medio rural ahora de mano de la Diputación Provincial. Se lo contábamos en titulares. Esta junto con el Consorcio Provincial dan los primeros pasos para subvencionar la tasa de basuras a sectores económicos declarados no esenciales durante la emergencia sanitaria de la COVID-19 en 2020. Desde la institución recalcan que no se trata de un aplazamiento sino de subvencionar el 100% de la tasa a los negocios de la provincia. Una medida que va a beneficiar a cerca de 3.000 autónomos y pymes de la provincia de Ávila con un impacto económico de en torno a 300.000 euros. Bares, restaurantes, alojamientos rurales, pequeño y mediano comercio, gimnasios, peluquerías y un largo etcétera van a ver subvencionados todos los costes que tuvieron en el año 2020 relativos a la tasa de recogida de basura. Un importe cercano a los 300.000 euros que va a ser sufragado al 100% por la Diputación Provincial. En la noche de ayer conocíamos la triste noticia la muerte de Francisco González conocido como Pacorro. Era el ayuntamiento el que anunciaba este fallecimiento y también sus condolencias que compartimos todos los trabajadores de esta casa. Nos ha dejado con 84 años de edad y una vida entera dedicada a esta ciudad y a sus gentes. Sus últimos años los pasó en la residencia de Montbeltrán y posteriormente en la de Santa Teresa de Jornet cerca de su casa que más parecía un museo. Humorista gráfico además de caricaturista Pacorro fue empleado de Cofabu profesión que compaginó con sus verdaderas pasiones a las que se entregaba de lleno siempre con una cámara fotográfica colgada al cuello. En 2013 el ayuntamiento quiso reconocer su encomiable trabajo por la sociedad abulense concediéndole por votación popular el galardón de abulense del año. Autor del libro Pacorro y sus amigos publicado un año después quiso recoger en sus páginas las caricaturas y dibujos realizados a sus amigos que eran todos y a personajes relacionados con Ávila. Francisco González Pacorro forma parte ya de la memoria de esta tierra su figura será imborrable. Es momento ahora para el deporte. Miramos al fin de semana con Ávila Sala que recibe en San Antonio al segundo clasificado. Las abulenses quieren mantener la calma en busca de su objetivo. Ávila Sala afronta la recta final de la primera fase de la liga y lo hace arrastrando malos resultados pero buenas sensaciones y nivel competitivo. Nuestro lastre este año es una competición mucho más dura. Tenemos que tener esa mente fría pero no podemos bajar los brazos que si vamos perdiendo por lo menos que sea de lo mínimo posible. Yo creo que hasta ahora no podemos recriminar nada a las chicas al contrario seguimos apretando y yo creo que con rivales de la zona alta al final quitarnos esa presión ir a por todas y ojalá la suerte nos acompañe un pelín más a favor. Lo dice por los goles encajados en propia puerta entre otros aspectos. El domingo a las 12 visita el pabellón de San Antonio Chiloheches segundo clasificado. Creo que ahora es donde tenemos que demostrar más que nunca que somos un equipo que somos un bloque no tenemos que tener esa presión porque además recibimos dos rivales de la zona alta y salir y disfrutar y olvidarnos un poco de esos fantasmas de no estamos consiguiendo lo que esperamos pero yo sé que al final si nosotros mantenemos la actitud y la mentalidad fuerte podremos conseguirlo. La portera herenia seguirá fuera de la pista Gema es duda y Marta Pérez continúa con la recuperación. Y en fútbol el colegio secesano su cab cae ayer ante el Numancia B por 3 a 0. Los amarillos afectados por las lesiones están completando convocatoria con juveniles lo mismo le ocurre a la cebrereña que además tiene entre sus jugadores al más joven de la tercera en Castilla y León. Manu de Juan tiene 19 años es de diciembre de 2001 y según los datos de la federación es el más joven de la tercera de Castilla y León aunque eso no le resta ganas de sumar para el equipo. Yo creo que soy un jugador que soy muy intenso voy a los choques muy duro entonces yo bien pero es verdad que la tercera es muy dura hay jugadores veteranos que te buscan las cosquillas pero bueno está bien yo me siento bien la verdad. Comparte vestuario con su hermano Pablo y en Pepe García ha encontrado más que un entrenador de fútbol. Pone mucho interés en cada entrenamiento que es como le he dicho alguna vez pegamento dentro del grupo que transmite mucho a sus compañeros y sobre todo y por encima de todo buena gente. Los compañeros le integran igual que yo vamos que los que conozcan a la Cebre saben lo que hay sin problema. Le falta mucho por aprender pero su formación en la zona norte Real Ávila y Dioce le han hecho ser el futbolista que ahora viste la verde y blanca. Lo que más me gusta es la competición en sí que todos los partidos tienes que luchar hasta el final tienes que competir en febrero bajarte al barro y luchar hasta el final pero ya te digo lo que más me gusta es pues eso la competición. Manu está sumando minutos en tercera en un club que no duda en apoyarse los jóvenes para seguir disfrutando y sufriendo con el fútbol. Vamos ahora con el tiempo. No hay grandes cambios en lo meteorológico en la jornada de mañana si acaso bajan ligeramente las temperaturas máximas en la Moraña alcanzaremos no obstante los 15 o 16 grados en las centrales en la capital abulense no se van a superar los 13 grados y la mínima se queda en 4 positivos nubes altas más nubosidad nos vamos a encontrar de camino a la comarca barco Piedraíta en el barco de Ávila la máxima prevista es de 14 grados y la mínima de 3 ya en el Valle del Tietar Candelera registrará la máxima más alta de la provincia 18 grados aunque el Mercurio superará los 15 en prácticamente todas las localidades del sur y también se llegará a ese registro en el Valle del Alberche donde las nubes altas estarán presentes durante toda la jornada en tierra de Pinares tampoco estarán claros los cielos en las navas del Marqués se van a registrar valores bastante bajos 10 grados de máxima y 2 de mínima los más bajos de la provincia por lo tanto mañana se espera una jornada con nubes altas y temperaturas sin cambios sustanciales de cara a los próximos días el domingo viene el cambio desciende el Mercurio y aparecen las lluvias que pueden ser copiosas en algunos puntos el lunes siguen descendiendo las temperaturas y las precipitaciones pueden ser de nieve localmente con el tiempo nos vamos aunque hoy queremos hacerlo con un homenaje con nuestro recuerdo a Francisco González que como antes les comentábamos fallecía en la jornada de ayer fueron muchos sus regalos a los trabajadores de esta casa y hoy este es el nuestro en forma de despedida hasta siempre amigo Pacorro con cerradas a lo mejor que te tocó ¿eh? 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 Amén. Amén.